Poco resumías todo este tiempo que llevamos de ejecución de obra y la verdad que muy contento por la capacidad operativa que tuvimos en este corto tiempo para resolver todo lo que fue el desarrollo inicial de esta ciclovía y después los tramos sucesivos que vamos a ir ejecutando a medida que pasen los meses. Una obra que estamos casi llegando a un 50% de su longitud total una obra que se había pensado en diferentes etapas porque cada etapa comprendía diferentes distancias pero terminaba con la complejidad de una obra en particular por cada etapa. Y bueno, hoy aquí estamos pensando ya en llegar hasta lo que es el ingreso de nuestro cementerio local para los meses que siguen y bueno, también desarrollar las cuestiones técnicas que tiene cada punto inicial. Está la entrada al predio del circuito Juan Betique, está el ingreso al cementerio local y bueno, y obras que se van sumando que tienen que desarrollarse y pensarse. Y la verdad que venimos haciéndolo de una manera realmente importante y todo con mano de obra operativa de nuestra comuna de San Carlos Sur. La extensión que tiene esta ciclovía, ¿a qué cantidad de metros alcanza? Estamos hablando de un poco más de 900 metros. Se prevé que al mes de diciembre, fin de año, llegue hasta el cementerio, como comentaba Santiago, que ya estaríamos en el 50% de la obra, un poco más de 900 metros. Y otro proyecto que estamos tratando de coordinar junto con la escuela es la plantación de laureles que lo lleven a cabo los chicos de séptimo en el ingreso de la localidad con este año adverso del que comentabas. Entonces, bueno, para que ellos se vean representados también en esta obra tan importante para la localidad. Muy bien. Una obra necesaria y demandada por la sociedad, teniendo en cuenta el acceso al cementerio, el acceso al circuito Juan Betique, la llegada a la fábrica de Sinmeca Ingeniería, digo, todos lugares de mucha concurrencia. Sí, la verdad que esta obra va a ser realmente importante para los puntos de acceso a lo que vos planteabas, ¿no? Lo que es el predio del circuito Juan Betique, lo que es el cementerio, y también el trabajo coordinado que se está llevando adelante con la firma de Sinmeca Ingeniería. Creo que es realmente importante el trabajo en conjunto que se está haciendo porque la empresa también tiene mucha intención de participar, de colaborar en este proyecto porque le damos la posibilidad a los ciclistas, a los operarios, de poder desplazarse y hacerlo, ese desplazamiento, hacerlo de manera segura. Por eso nosotros también no solo la denominamos ciclovía, sino también senda segura, porque es una manera de estar protegido a la salida de una localidad donde, bueno, la velocidad por ahí de los vehículos es importante y los anchos de la ruta no son los mejores. Y esta ciclovía nos va a dar esa posibilidad. Y bueno, y como explicaba recién Florencia, el trabajo coordinado, el trabajo en conjunto con las distintas instituciones de la localidad, con la escuela, siempre participando y colaborando de esa manera que es la manera que a nosotros nos gusta y sabemos trabajar. Ni bien llegamos acá, le preguntaba acerca de los niveles de la ciclovía, o senda segura como ustedes lo denominan, si está por encima la altura de la ruta número 6 y si se encargaron ustedes de todas estas mediciones técnicas o fue la propia gente de Vialidad quien los acompañó. Claro, bien lo comentás, Freddy, porque este fue un detalle no menor en la obra, porque fue uno de los motivos por el cual se demoró la ejecución de esta obra debido a la demora que sufríamos en su momento para la aprobación del proyecto porque Vialidad tiene muchísimos requisitos a la hora de poder ejecutar una senda segura, una ciclovía, como se denomine, porque tiene que ver con los niveles de la ruta, porque hay que asegurar el escurrimiento, hay que asegurar el escurrimiento del agua sobre la ruta y bueno, esta ciclovía tiene ese respeto y ese trabajo minucioso y aprobado por Vialidad Provincial, donde bueno, se trabajó en conjunto con los ingenieros explicando los detalles y entregando cortes parciales cada 100 metros en su momento del proyecto este de la ciclovía porque realmente lo requería y las exigencias por parte de los ingenieros eran importantes.